En el municipio de Sonzón avanza la ejecución del proyecto de manejo y divulgación de la flora de dos de sus parques urbanos. Dicho proyecto tiene por objetivo recuperar y proteger las especies arbóreas presentes en la plaza principal y en el parque de la Balvanera de la localidad. Hemos avanzado ya en muchas de las actividades que teníamos pendientes, hemos ya colocado las vallas que le colocan el nombre a unas especies que son muy importantes porque son el patrimonio ambiental de los parques de Sonzón. En el día de hoy estamos colocando ya los letreros de los árboles para que los visitantes y los pobladores de Sonzón sepan cuál es el nombre de los árboles. También tenemos ya el inventario completo de las especies y tenemos un diagnóstico que nos dice que debemos eliminar algunas bromelias y las melenas para poder sanear estos árboles. Esta es la contrapartida del municipio, entonces estamos esperando que la administración municipal en cabeza de Sarima haga un contrato con Aguas del Páramo para poder manejar estas especies que son un poquito nocivas. Se han reproducido una cantidad excesiva y entonces le cortan la luz a los árboles, le cortan alimentación y entonces ya vemos que algunas de las ramas de las especies más importantes como la arabucaria o la secuoya se están muriendo por esta cantidad de melenas y de bromelias que tenemos ahí. Lo que preocupa al equipo ejecutor de este proyecto es la afectación realizada a varios de los árboles del parque principal, la cual puede producir la muerte de estos. Hay algunas personas que parece que no les gustan los arbolitos, entonces le hicieron un anillado a dos de las araucarias. Es como si a nosotros nos cortaran la parte por donde nos pasa el alimento, entonces no podríamos sobrevivir. Entonces lo mismo le pasa a ellos, como no puede fluir la savia de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, entonces el arbolito se muere. Pero como estas araucarias son tan finas, digámoslo así, como tan resistentes, entonces esperamos que puedan resistir este ataque que les hicieron y que no se mueran. Pero queremos decirle a la comunidad que por favor cuide los árboles que son muy importantes, son especies muy valiosas y tienen una incidencia muy grande en el ecosistema urbano de Sonzón. Entonces desafortunadamente pasó eso, pero esperamos que no vuelva a suceder. Este proyecto se ejecuta gracias a haber sido uno de los ganadores de la décima primera convocatoria de proyectos de extensión de la Universidad de Antioquia.